Muy buenas a todos, aquí vuelvo con un nuevo vídeo y bueno, os siento por la ausencia, bueno, tampoco he estado tanto tiempo sin subir vídeos, y bueno, estaba pensando en subir un vídeo que me lo han pedido mucha gente, que es lo de cómo aprender el tema de las barras, que lo básico eso, como ya sabréis, es el muscle up, aprender a hacer el muscle up, y bueno, hoy os voy a mostrar unos ejercicios que os van a ir muy bien para fortalecer todo el cuerpo y eso os va a ayudar mucho para sacaros el muscle up, bueno, los que no sabréis lo que es el muscle up, ahora os voy a usar en una demostración, y bueno, antes de nada, antes de empezar, os recomiendo que os suscribáis al canal para ir siguiendo todos los vídeos, así no os perdéis ningún vídeo, y bueno, podéis ver los vídeos anteriores, si no los habéis visto, y bueno, vamos. Bueno chavales, antes de empezar con los ejercicios, siempre os recomiendo calentar, vale, empezar calentando, unos 10 minutos mínimo, vale, estiramos bien, y le damos, vale, vamos a empezar con las paralelas, vale, tomamos posición, vale, lo ponemos de esta manera, los pies de esta manera, vale, y le damos, vamos, vale, bien, bien, vale, vamos a pulsar un glándulo de 90 grados, para bajar, vale, 90 grados, y bueno, os recomiendo que hagáis estos ejercicios, vale, que va a ayudar muchísimo para el fondo, que el muscle up lo que es, vale, lo que os recomiendo es que hagáis los fondos, vale, vamos a hacer unas 3 series, vale, de 10 repeticiones, de fondo, si no podéis, pues lo podéis repartir como en los vídeos anteriores, vale, que os he dicho que podéis hacer de 5 en 5, pues hasta llegar, o hasta avanzar, vale, o hacer al fallo, mejor hacerlo al fallo, lo hacéis al fallo, así sabréis de cuántas repeticiones podéis hacer, sabéis, lo vais apuntando, con la biblioteca, vale, y vais avanzando, vale, vamos a ir al siguiente ejercicio, vale, vamos, vamos a acompañarme, vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, vale, aquí, podemos cambiar, en vez de hacerlo aquí, podemos cambiar y hacer, pues, la orden, vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones, vale, que sobrevido por mi metabolismo, que tengo, a ver, ¿sabe que puede salvar tu peso? No, muy bien, controlamos bajada, muy bien, vale, 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 os recomiendo que hagáis estos ejercicios, vale, iré subiendo más, vale, va a ser, creo que no sea muy largo el vídeo, y bueno, os recomiendo que hagáis 3 series de 10 repeticiones, y los podéis hacer unas 3 veces a la semana, vale, vamos a ir al siguiente ejercicio, vale, lo que vamos a practicar es la subida del maskela, vale, lo ponemos de esta manera, y hacemos el peso de la moseca, vale, lo hacemos esto, vale, lo hacemos esto, controlamos bajada, controlamos bajada, controlamos bajada, vale, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que será, vamos a hacer 3 series, vale, al fallo, bajamos, bajamos, bajamos pecho, subimos, bajamos pecho, subimos, muy bien, ahí, vamos a notar como trabajamos con lo que es el bíceps, bueno, el bíceps, el bíceps, vale, el antebrazo, lo muy importante, el giro, para hacerlo muy bien, vale, ya está ahí, ahora vamos. ¿Cómo lo estáis? ¿Cómo lo estáis? ¿Cómo lo estáis? Y bueno, espero que os sirva el vídeo, y cualquier duda, cualquier pregunta, dejadla en la caja de los comentarios, compartidlo con vuestros amigos que quieran aprender a hacer barras y tal, vale, y hasta la próxima, como ya sabéis siempre, ¡pum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!